Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo saber el país de la cuenta de Instagram. Muy bien, antes que nada tenemos que dirigirnos a la tienda virtual, en este caso sería Play Store. Una vez aquí en la parte superior tenemos que escribir Instagram. Listo, luego vamos a ingresar a la aplicación y vamos a verificar que no tengamos actualizaciones pendientes. Esto es muy importante ya que para la siguiente función necesitamos tener actualizada la aplicación. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir como tal a la aplicación de Instagram. Y una vez aquí en el feed, pues nosotros ya vamos a ver todos los usuarios a los cuales seguimos. Entonces, para poder observar en dónde fue creada la cuenta, entonces simplemente lo que vamos a hacer es presionar los tres puntitos que se encuentran en el lado de arriba de la publicación. Por ejemplo, nos van a salir opciones como agregar a favoritos, dejar de seguir, por qué ves esta publicación, ocultar información sobre esta cuenta. Muy bien, entonces vamos a dar un clic en información sobre esta cuenta. Ahora, pues aquí ya nos va a salir fecha en que se unió en enero del 2012. Ubicación de la cuenta, pues ya nos dice que es el país de Ecuador. Y listo, amiguitos. Entonces, aquí básicamente nosotros vamos a poder, pues, averiguar de dónde es la cuenta. Por ejemplo, hagámoslo una vez más. Información de esta cuenta y también nos sale que es del país de Ecuador. Listo, eso sería entonces básicamente todo. Así de fácil y sencillo, nosotros vamos a poder averiguar, pues, de dónde es la cuenta que nos escribe o, pues, que realiza alguna publicación, ¿no? Si te sirvió este video, no olvides regalarnos un enorme me gusta.